Fugaces como el viento, veo el talento, dicen que es mentira pero hay que estar atentos Artistas del graffiti, el DJ están en centro, breakers en la pista, creando movimientos El arte está en las calles aunque lo nieguen, no saben lo que dicen, tú sí que puedes Ocultan nuestro arte porque les duele, no pares de intentarlo, yo sé que puedes Semillas en la tierra que aún están creciendo, sé que lo llevas dentro, muestra tu talento Esto es solo el comienzo, mereces un mejor puesto, somos la esencia de todo esto Nuestro estilo nos representa, deja salir el número uno que llevas dentro Puede que yo no sea el elegido para todo esto, pero no pararé en el intento La música marca los pasos, en nuestras manos está Muestra al mundo lo que sabes, yo solo soy uno más, rompiendo el silencio Maros en el aire si sientes que estás dentro, el arte está en las calles, viajando por el tiempo Hoy es el día que sube el telón, guerreros del ritmo salen a la acción Desafiando la gravedad, como héroes luchando en batallas Ocultos en la oscuridad, cruzando líneas rocas están, todos somos iguales, pero pocos llegarán La esperanza es lo último que se pierde, las oportunidades van y vienen Alcanzaste el nivel más alto, ahora es el momento de dar el salto, como un viajero de altos vuelos Las fichas están en el tablero, muchos hablarán y te criticarán Formando filas ya están, compiten para ganar Fúgates como el viento, tienen que es mentira, pero hay que estar atentos Fúgates como el telón, guerreros del tronco, además iguales, lo pueden durar Agurop flash por ver Vamos a ver Phúgates como el telón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.